González en Río Chico y inmediatamente después de ejercer su derecho al voto se dirige a los medios de comunicación. Adelante Gobernador. Gracias, buenas tardes a todo el país, buenas tardes a toda Venezuela, especialmente a los hombres y las mujeres del Estado Miranda. Estamos acá en mi pueblo natal, Río Chico, en el corazón de Barlovento. Quiero felicitar a todas las instituciones del Estado, al Consejo Nacional Electoral, al Plan República, a las Fuerzas Armadas y todos los cuerpos policiales, pero especialmente quiero felicitar a la ciudadanía. Hemos estado desde tempranas horas de la mañana monitoreando la instalación, la apertura de los centros electorales, el desarrollo del proceso electoral y ha sido un proceso electoral que se ha desarrollado en paz, en calma. En un Estado que, como ustedes saben, estaba acostumbrado a un nivel de conflicto y de violencia que no es propio de los mirandinos y las mirandinas, pero que fue una política que se instauró. Sin embargo, en este proceso electoral el desarrollo ha sido en total normalidad. Todos los centros electorales están funcionando, las personas votando con mayores niveles de participación, sobre todo en los sectores populares. Queremos agradecer, porque es una gran muestra de confianza. Acabamos de ejercer mi derecho al voto, ya todo mi uno por diez, mi familia ejerció su derecho al voto. Invito a los venezolanos y venezolanas que hasta ahora no han votado que vengan, que vengan a fortalecer la democracia, que vengan a fortalecer la paz, que vengan a fortalecer la soberanía. Por quien usted quiera votar, se desarrolló una campaña electoral con tranquilidad, donde claramente se expresaron distintas visiones sobre la economía, sobre la política social. Y ya tiene usted, como venezolano, como venezolana, como mirandino, como mirandina, la opción de elegir entre las distintas opciones. Hoy, quien decide es usted, el pueblo de Venezuela, la juventud, las mujeres. Por eso felicito a quienes a esta hora han participado y convoco a quienes todavía no lo han hecho, que vengan con tranquilidad, con calma, con su cédula de identidad, a elegir a votar por las opciones de su preferencia. Un llamado a todas las instituciones, a los partidos políticos, a que el proceso electoral se siga desarrollando como se ha desarrollado hasta ahorita en Miranda y por la información que tengo del jefe del comando nacional en todo el país. Que se siga desarrollando en paz, en calma, respetando a la ciudadanía. Que se mantengan todas las fuerzas políticas en los centros electorales hasta que el último elector haya ejercido su derecho al voto. Y luego, bueno, el proceso es muy transparente. Se cierran las mesas electorales, aleatoriamente se revisan las cajas de votación para verificar que el proceso se dio con toda transparencia. Recordar que el sistema electoral venezolano es uno de los sistemas más transparentes del planeta Tierra. Que tiene auditorías previas durante el proceso electoral y posterior al proceso electoral. Que en todas las mesas electorales deben, pueden estar testigos de las distintas fuerzas políticas, como se está desarrollando en completa calma. Quiero felicitar al pueblo venezolano además porque la movilización ha sido extraordinaria y estoy seguro que en las próximas horas va a continuar con el mismo ritmo. Llamar a los jefes de comunidad, a los jefes de calle, a los jefes de las organizaciones de los distintos partidos políticos, a que sigan en ese ejercicio pleno de democracia, de soberanía. Llamar especialmente al pueblo de Miranda, que con esta demostración de fuerza ha dado un mensaje muy claro, o está dando un mensaje muy claro a Venezuela, al mundo, que los problemas de los venezolanos los queremos resolver en paz y en democracia. Y felicitar a las instituciones del Estado. Ha sido un proceso fácil, sencillo, los venezolanos estamos acostumbrados a votar, necesitamos solo mostrar nuestra huella dactilar, nuestra cédula de identidad y seleccionar el candidato a la presidencia y en el caso de los 23 gobernaciones, excepto Caracas, elegir también a nuestros candidatos y candidatas a diputados, al Consejo Legislativo. Y tenemos la opción de seleccionar todos, si nuestros candidatos al Consejo Legislativo de la Presidencia coinciden en la misma opción de partido. Así que es un proceso sencillo. A ti joven que me escuchas, venezolana, mujer, ama de casa, trabajador, campesino, que a esta hora no has salido a votar, ven. Ven a apostar a la democracia, ven a apostar a la soberanía, ven a apostar al futuro de la patria. Elige la opción que tú quieras, pero dentro del marco de la democracia y de la paz. Demos un mensaje claro a quienes apuestan a la violencia, a quienes apuestan a las intervenciones extranjeras, que los venezolanos nos hacemos respetar. Felicitaciones, insisto, y que continúe esta fiesta electoral en paz y en democracia. Con mucho gusto responderemos las preguntas de los compañeros y compañeras periodistas. La primera pregunta la formula la periodista Adriana Larroca, de Venezolana de Televisión. Buenas tardes, gobernador. Declaraciones de Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda, luego de haber ejercido su derecho al sufragio. Él hablaba acerca de muchas cosas, que el proceso se desarrolla en completa paz, en completa normalidad. Hacía un llamado también, Néstor, a la ciudadanía a votar a todas aquellas personas. Vamos a continuar escuchando. En los rurales de Miranda la participación es mucho más alta que en los sectores de clase media. Sin embargo, insistimos, llamamos a toda la población, independientemente de cuál sea su posición política, a que opine, a que participe y que sea el pueblo el que decida el futuro de Venezuela. Sin embargo, te puedo garantizar que las fuerzas políticas de las que soy parte estamos participando con mucha fuerza, con mucha afluencia y vamos a seguir manteniendo ese ritmo de movilización con toda nuestra maquinaria. Y llamamos a las fuerzas políticas que se oponen a la revolución a que sigan haciendo su trabajo y que sigamos dirimiendo nuestros conflictos de manera pacífica y democrática. La segunda y última pregunta la formula el periodista Carlos Peñalosa de Globo. Miranda, Marieta, él ha citado tres frases, una de ellas, apostar por la democracia, que continúe la fiesta electoral y otra frase, que sea el pueblo quien decida. Y además, pues, justamente comentaba lo mismo que Jorge Rodríguez, es dirimir las diferencias políticas a través del voto. Como te decía, si un llamado a la ciudadanía a votar, a las personas que todavía no lo han hecho, tienen hasta las seis de la tarde. Hablaba también de la transparencia del sistema electoral venezolano, a su juicio completamente auditable en toda su fase. Vamos a continuar. Yo escuché las denuncias que hacía el candidato Henry Falcón. Sin embargo, también después escuché la respuesta que le dieron las autoridades del CNE, que en los lugares aislados donde estos hechos se habían cometido, sobre todo en tres estados, creo que habló de ocho o once casos concretos, inmediatamente se tomaron las acciones al respecto. Nosotros hemos estado como fuerza política, además como autoridad del Estado, en permanente comunicación con el Consejo Nacional Electoral, con el Plan República. Hemos dado una instrucción muy clara a las fuerzas revolucionarias a respetar todas las órdenes del Consejo Nacional Electoral, a poner los puntos de apoyo que tienen los partidos políticos fuera del perímetro de 200 metros del Consejo Nacional Electoral, hasta ahorita, hasta esta hora, cerca de las dos y media de la tarde. No tenemos ninguna denuncia formal, en el caso del Estado Miranda, de los partidos de oposición del Consejo Nacional Electoral, de que se esté violando algún tipo de normativa. Sin embargo, estamos prestos para que cualquier crítica que existe, inmediatamente colaborar y tomar las decisiones. Yo recomiendo que cualquier crítica que se haga, se haga de manera concreta, no generalizada. No decir, no estar en tal... No, en qué lugar concreto para que podamos tomar las medidas. E insisto, como autoridad del Estado, como miembro del Comando Nacional, y como dirigente político, a todas las fuerzas revolucionarias, y a las que no se nos opone, respetar al órgano electoral, al juez electoral. Es un proceso que está fluyendo en calma, es un proceso donde hay un alto nivel de participación, es un proceso que en el caso del Estado Miranda, y por la información que tengo, en casi todo el país, excepto hechos muy aislados, no ha habido ningún tipo de dificultad para que los ciudadanos y las ciudadanas ejerzan...